Música ¿Están seguros? No se están equivocando Mi amiga sana 8 Música 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 Consigue una pistola si quieres O cómprate una dada si prefieres Y vuelve un asesino de mujeres Música 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 Precioso regalo, que del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. El hermoso cariño, me estoy conmigo, como el mujer de contento y feliz, como el unitario. Y quiero dar el amor, el hermoso cariño, que Dios santo no más, como yo en mí. Es que le duele decirte que a ti he llegado a creer, aunque no te vuelva a ver. Quiero que sepas que haré por ti. 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 Quiero 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 que haré por ti. Ese es el amor Ese es el amor Ese es el amor Ese es el amor Ese es el amor